Familias productoras de plátano del municipio de Sevilla darán un paso para regresar a las formas de cultivo amigables con el medio ambiente, con los insumos que recibieron del gobierno departamental y el Ministerio de Agricultura en el marco del programa Alianzas Productivas. Entregamos insumos agrícolas a más de 40 familias productoras que apoyan a la cadena productiva del plátano artor para diversificar los cultivos y mejorar los ingresos a los productores y que inicie manejos sustentables y los bienes en la región. Un abono orgánico se va a recibir, una cala especial que se llama Ferticorrectivo y se van a recibir unos productos biológicos para el control de enfermedades, para ir trascendiendo de la agricultura tradicional a la agroecología. Es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, para la construcción y el bienestar de nuestros núcleos familiares y el entorno de Sevilla, que nos sigan apoyando con este tipo de beneficios. Recuperar las formas tradicionales y limpias de cultivar la tierra hacen parte de las estrategias incluidas en el Plan de Agroecología del Valle del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!